Aquí les voy a pedir por favor que si pueden bajar el clima de la luz Porque es importante que para Ana, para Ana y para Patraca Vas a ser mío chiquito Música Cruzo la calle, doy mil vueltas por la ciudad Vuelvo a la casa y todo sigue igual Te extraño tanto Y gira el sol Me siento solo y tonto en esta situación Estoy buscando una sabana para envolver mi hierba Y navegar sin dirección Y si te viera regresar Nunca te volvería a fallar Porque me giras Y gira el sol Y si te viera aparecer Te trataría de convencer De que te quedes Toda la vida Y gira el sol Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo solo soy adolescente Que quiere entrar en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Pisando fuerte Y esta es la parte Esta parte Es mi parte De mis Ojinia Me dio hace mucho Porque Entre el ardor De las Vecinas de atrás Del jabón corriente Del contacto Y Y el abandono Pues salió Y si te viera Regresar Nunca Te volvería a fallar Porque me giras Gira el sol Y si te viera aparecer Te trataría de convencer Que me la mames Toda la noche Y sin condón E Z L N E Z L N E Z L N Te extraño Tanto Girasol Oye, pues Yo no sabía que Había tanto misógino aquí Pero no, pues qué mal, eh Me decepcionan Con mucha salud Que siga viviendo Y que nunca muera La onda gay Y Hahahaha 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 Gracias.